Música Nosotros pedimos justicia y que el pueblo boliviano conozca la verdad, conozca la realidad y que no somos unos cuantos, somos muchas, muchas, muchas y miles de personas que pedimos, tenemos ese sentimiento que queremos justicia en favor de los muertos, de Sacabe, Sencata, Cantenido Apoyando totalmente a la democracia, estamos en defensa de las instituciones públicas en defensa de todos los hermanos interculturales, hermanos campesinos que han sido sometidos en la ciudad de Santa Cruz Ahora esta lucha es por la democracia, vamos a defender el 55% de este proceso de cambio Estamos aquí para respaldar el proceso de cambio que lleva adelante nuestro presidente Lucho, David y vamos a apoyar rotundamente que se haga justicia por los caídos de Sencata, Sacaba Música 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 Música